¡Ay! Especialmente después del trasplante de riñón al que fue sometido hace casi un año y las complicaciones que ha tenido como cuando fue hospitalizado por neumonía hace unos meses. Entonces, ¿usted cree que de alguna forma vale la pena que el señor Julio Preciado... Sí, mi compadre Julio está cantando, viejo. Ustedes no se dieron cuenta, tenía a su doctor, el que lo operó de los riñones. Se cansó, me dijeron, ¿sabes qué? Coyote de tu compadre, se cansó. ¡Ay, voy para allá! A que ya mi compadre se desocupe. Cantamos el sinales, ese fue mi compadre, ese fue Pancho. Yo me quedé al último, no pasa nada. Yo sinceramente soy una persona que quiero mucho a mi compadre Julio. Y sé, sé por lo que está pasando. Y si yo me pusiera en su huarache, quiero que sepas que... Yo creo que te diría que mi compadre tiene muchos tanates para aguantar lo que ha aguantado. Cambiando de tema, el coyote fue cuestionado por el escaso número de mujeres que se avienta a cantar música regional mexicana y el poco apoyo que siguen recibiendo tanto del público como de las compañías disqueras. Y la única que remangó el cerco, Machín, que en paz descanse es Jenny Rivera. Y va a estar canijo para que salga otra como Jenny Rivera. ¿La chiquis por ahí? No, no me quiero meter en camisa de once varas, vio. Ahí sin palabras. La única que remangó el cerco es Jenny Rivera y de pa' delante vamos a tener que esperar unos 100 años más. Sin embargo, hay cantantes como Lucero, que siendo una superestrella del pop, en el pasado tuvo un exitoso disco de mariachi y más recientemente incursionó en el género de banda. Pero, ¿qué opina el coyote? Pues yo creo que la gente ya se enfadó de Lucero o como se pueden enfadar un día del coyote y también me manden la ch*** a mi Mouser. Entonces, así es la vida, viejo. Ahorita estás aquí, ahora estás acá. Este trabajo es un error y la fortuna, viejo. Están vueltas y no sabemos qué pasa. ¿Y en Inel Conde? No, no, no. Estamos hablando de cantantes, pa' qué ch***. Pero Inel Conde también canta, también. Si canta pa' ti, canta. Pa' mí no canta, viejo, la cantante. Bueno, también es cantante, por decirlo. Estamos hablando de cantantes. Hay unas que le hacen la lucha de cantar. Estamos hablando de cantantes. ¿Te gustó lo que acabas de ver? Pues tenemos más videos que seguramente serán mejores que el que acabas de ver. No te olvides de suscribirte a nuestro canal acá para que disfrutes de todo lo que tenemos para ustedes. Por ahora, también un like sería chévere. No te olvides de suscribirte a nuestro canal.